Uno, pasamos de los 40 minutos por los pedazos a esta atleta de fuera, dos al 149. Que me acaban de decir que es el presi del club de fuera, Miguel Tena, que nos ha acompañado en esta vieja. Aquí tenemos también a los chicos del Tragamillas, dejándose ver también en esta carrera y otros participantes. Muchas poblaciones aquí de la zona, de Andorra, de Alcoriza, de Caspe, de Albalates, de otras muchas localidades cercanas al Cañiz, que están presentes también este año con nosotros, aquí en esta décima edición de la Diezca. ¡Fuerte el aplauso! ¡Parece que va por allí! ¡Carlitos de Tragamillas, Salterín! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso